Aprovechando que la mayoría de docentes y alumnos del Colegio Loperena se encontraban ensayando el acto cívico de la conmemoración del 7 de agosto, un delincuente ingresó al plantel educativo y robó tres computadores portátiles. El delincuente, para poder perpetrar la actividad ilícita, suplantó a un funcionario público de la gobernación del Cesar para así acceder a las diferentes instalaciones del claustro educativo y llevar a cabo el hurto. CNC Noticias Bayupar dialogó con el rector de Loperena, Gonzalo Quirós, vía telefónica y explicó detalladamente lo sucedido. No, perfectamente. Estábamos en el acto cívico de la conmemoración del 7 de agosto. Y entonces, estudiante, como nosotros no tenemos escenario especial, nos toca hacerlo acá en las afueras. Y entró esta persona muy bien vestida, le dijo al celador que venía para coordinar. Traía un logo en el techo y de gobernación del Cesar. Y el celador, pues, como les dio el logo, se creyó que era un empleado de la gobernación del Cesar. Y llegó acá, subió a, como hace por el segundo piso, ahí la cámara lo muestra cuando llega al segundo piso, después regresa. Y después, desafortunadamente, la cámara de la sala de profesores, que era el logo a raíz de los rayos de esta semana, de los aguaceros. Sí. Ellos estaban en reparación. Y habían tres portátiles de tres profesores ahí, y el otro se lo llevó perfectamente. Se lo llevó, estaba por ahí, no hubo muchos sospechos. Y cayó por el portón con su moral bien cargadito. Dijo además que el caso quedó registrado en las cámaras de seguridad de la institución, imágenes que están siendo analizadas por las autoridades competentes, y que esta conducta ha sido reincidente por parte de este sujeto en otros casos que han sido denunciados. Pero ya me han comentado, por lo que hemos mostrado en Facebook y la cámara, que ese señor ha estado en varios colegios también hablando, que se va a encarcelar a los alumnos, que hay tratado de Estado, y otros han entrado. En todo caso, estamos en esta averiguación, ya se le informó a la Policía Nacional.